¡Hola a todos! Yo soy Jen Soto y el día de hoy quiero contarles sobre mi experiencia con mis partos en casa. Pues así como lo escuchan, yo he tenido tres partos en casa y me estoy preparando para un cuarto más. Este es un tema del que a veces poco se habla, de que afortunadamente cada vez más personas están hablando de cómo les fue en su parto y exponiendo toda la violencia obstétrica que hay, sobre todo en instituciones. Cuando se habla de parto en casa hay también muchísimos mitos alrededor sobre todo lo que es bueno, sobre si es malo, los riesgos que hay, si está uno bien o mal de sus facultades mentales para decidir semejante cosa en pleno siglo XXI. Y pues de todo esto de lo que yo quiero contarles de primera mano, no una vez, no dos veces, sino tres veces pariendo en casa. Y pues sí, con diferentes parteras, esta es la verdad. Y todas, 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 excelentísimas personas. Para la primera parte de este video, pues quiero contarles por qué me decidí a hacerlo así. En aquel entonces tendría yo 21, 22 años, no recuerdo. Mi hija acaba de cumplir 10 años, tengo 33, tenía entonces casi 23. Y entonces, pues estábamos súper contentos porque íbamos a tener este bebé, ya queríamos tener un bebé, tenemos casi un año de vivir juntos, de ser casados, y queríamos bebé, y ya venía en camino. Y entonces pues surge la duda, ¿no? O sea, dónde lo vas a tener, este, qué hospitales hay, de opciones, qué médicos, que es como lo más tradicional. Y a mi esposo se le ocurrió decirme, ¿y qué tal si te contrato una partera? Y yo le dije, pues, va, ¿no? O sea, pues, partera aparto, ¿no? Y este, yo le dije, pero, o sea, ¿dónde se consigue una partera en el siglo XXI? ¿En la Ciudad de México? ¿En dónde vas a encontrarla? O sea, ¿dónde? O sea, la verdad, le dije que sí, pero la idea me pasa así. Y entonces nada, que resulta que unos amigos que tenían un poquito menos casados que nosotros, pero ya tenían a sus bebés, pues le platican a mi esposo así de súper de rápido y le pasa el contacto de la partera. Entonces Omar me regala el numerito, me dice, pues ya tú márcale y haz una cita. Y yo, bueno, pues ok, insistía unas dos, tres veces porque era el número local y ya pasaron el número celular. Y concertamos una cita muy cerca de mi trabajo, a donde llegó en jeans. Sí, la partera llegó en jeans, aunque yo no me esperaba, la partera tenía, ¿qué será? Dos, tres años más que yo y llegó a acompañar a su novio. O sea, llegó a acompañar a su novio. O sea, nada de lo que yo me esperaba fue, ¿no? Obviamente no me esperaba haber tan grande porque ya había hablado con ella por teléfono y habíamos acordado el lugar de la cita, que era una cafetería. O sea, tampoco era su consultorio ni mi casa ni un hospital. Y entonces llegamos a la hora de la cita y se presenta y me abraza y yo, qué cálido, ¿no? Y entonces empezamos a platicar del trabajo y fue llevando la conversación pues bien padre, ¿no? A cómo se conocieron, cuánto tiempo tienen de embarazados. Y fue así como si estuviera viendo, hablando con una amiga, pero con una amiga muy sabia porque empezó a explicar cosas que a mí por mi formación académica de bióloga y que todo el tiempo estaba yo inmersa. Y la verdad es que me encanta leer textos científicos y más si se trataba del parto y del embarazo. Entonces, esa parte de la reproducción humana siempre me ha apasionado. Y entonces todo eso que me decía pues hacía clic y conectaba y iba dejando fuera las dudas que yo tenía. Y su novio también, que es ahora su esposo, es ingeniero, también tenía algunas intervenciones, pues no ensayadas, la verdad es que no. Pero venían como a punto, ¿no? Con las preguntas que nosotros teníamos. Pues sobre todo si era algo seguro, que pues por qué no se estilaba si sí era seguro, ¿no? O sea, porque no había como esas opciones. Y entonces pues repasamos un poco lo que es la historia médica tal cual, como es que antes los doctores ni siquiera se lavaban las manos hasta hace bien poquitos años, en cómo estas prácticas de tener a la mujer tan arriba, en una posición sumamente incómoda y vulnerable, pues era para comodidad del equipo médico, como todos estos accesorios que se han fabricado, como los forceps, las ventosas y otros instrumentos de corte y de para jalar, pues han sido porque se entorpeció propiamente el parto natural, el parto vaginal. Entonces, pues claro que yo estaba, como toda mamá primeriza, asustada ante el parto. O sea, es que tú, tú quieres un bebé, pero después enfrentas a esta puerta, a este momento, a estas historias de terror que te cuentan algunas personas sobre el parto y te da miedo. Y sabes que tienes que pasar por ahí porque no hay de otra, ¿no? O igual está de cesárea, pero igual es un tipo de nacimiento que trae lo suyo, ¿no? Sus propios riesgos, porque es una operación mayor, el uso de, pues, de anestesia y anestesia general o anestesia local o bueno, o sea, no es cualquier cosa esto, ¿no? En cambio, un parto vaginal, pues, es parte del proceso de una mujer que está sana y que está dando a luz, que no se está aliviando. Eso me encantó también, como su discurso, como se expresaba y a partir de ahí dije, es que tiene todo sentido, no estoy enferma, estoy súper sana, estoy tan sana que estoy dando vida, o sea, ¿cómo voy a aliviarme si no estoy enferma, no? Entonces, y es que, ¿por qué en el hospital desde que llegan pues te ponen suero, te ponen, este, por si necesitas antibióticos? Y claro, tú revisas y es que en los hospitales, pues, va muchísimas personas que están enfermas y hay muchísimas bacterias, entonces el cuidado tiene que ser máximo. Pero cuando tú estás en tu casa, estás conviviendo con las bacterias que ya conoces, que no te enfermas, que están ahí, a tus modos de que limpies, ¿no? O sea, ahí conviven las bacterias. O sea, no es desconocido que una familia comparte bastante de las bacterias que habitan en la boca de cada uno, porque, pues, se comen los mismos alimentos, se lavan en el mismo lugar y es muchísima la cercanía, ¿no? Inclusive entre niños o entre esposos, como, haz tu vaso, va, le toman, ¿no? O sea, eso pasa y nuestras bacterias están, están bien, ¿no? O sea, nuestra flora bacteriana está en contacto. Entonces, si la comparamos contra la de un hospital, claro, en el hospital se requiere todas estas técnicas antisépticas y estar súper preparados en caso de cualquier infección. Y sé aquí una breve pausa para reacomodarme. Y, pues, nada, es que estoy aquí en el piso de FOMI, aquí en la pecera, en este espacio que es mi oficina y también cuarto de juegos. Y estudio obra para grabar estos videoblogs, storytelling, que quiero compartir con ustedes. Entonces, bueno, estábamos platicando de esta primera entrevista en la que quedé, que quedábamos enamorados de la partera. Y nos dijo que, pues, cuáles eran las condiciones para que se llevara a cabo un parto en casa. Tenía que hacer un embarazo de bajo riesgo. Y esto es bien importante, porque, pese a que está sano, los embarazos se dividen en alto riesgo y bajo riesgo. O sea, riesgo siempre va a haber, siempre ha habido y siempre va a haber. O sea, es un riesgo. Porque, pues, es un proceso en el que se rompe y sale un nuevo ser vivo. O sea, entonces, se dividen en alto y bajo riesgo. Entonces, era muy importante que fuera un embarazo de bajo riesgo. O cuáles son las condiciones para que se dé un embarazo de bajo riesgo. Bueno, que esté sana, que tengas la presión en los límites normales, que no haya preeclampsia, ¿no? Bueno, que tenga que ver también con la presión, que no tengas diabetes o alguna otra enfermedad. En general, que seas una mujer sana esperando a un bebé saco, que tus análisis salgan bien. Me dijo que íbamos a hacer, o que íbamos a requerir de tres ultrasonidos, nada más. Primero, segundo y tercer trimestre. Las químicas sanguíneas igualmente, para primero, segundo y tercer trimestre. Examen de orina. Que íbamos a llevar el control natal, o prenatal, mensualmente. Y a la par íbamos también a llevar el curso psicoprofiláctico. Todo esto a domicilio. Entonces, pues, doblemente encantados de recibirlo en nuestra propia casa. Súper cómodo. A la par de esto, la verdad, yo estaba yendo a atenderme, o a seguir el control prenatal, a una clínica, este, una clínica pública. Porque también es muy importante tener un respaldo en un hospital. Prácticamente, el trabajo de la partera me dijo, es no hacer nada. Pero si veo que algo está saliendo mal, que algo no se puede llevar a cabo en casa, pues, es llevarte con tiempo al hospital. Entonces, siempre, siempre va a haber esa posibilidad de que tu parto en casa termine en un parto hospitalario. Y si te vamos a acompañar, hasta donde nos lo permita, tanto la institución y ustedes también, ¿no? Y, entonces, pues, así quedó. Tenía yo que tener en base. Todavía, bueno, por aquellos años fue que empezó que ya en cualquier hospital podían recibir a cualquier mujer que estuviera para dar a luz, aunque no hubiera llevado ahí el control natal. Sin embargo, pues, yo estaba asistiendo y la verdad es que podía ver la diferencia en el trato, la diferencia en cómo me sentía, en cómo me hacía sentir, tanto cuando iba al hospital público y cuando la partera iba a mi casa. Y, pues, bueno, la diferencia era muchísima, sobre todo en el trato, pero muchísima. O sea, de verdad, calmaba mis miedos, me puso una rutina de ejercicio, mi alimentación, la veía también con ella, escuchaba al bebé y encontraba siempre bien rápido el latido de su corazón con el doctor, y cuando iba al servicio al público, la verdad es que, pues, luego toca que te estén revisando practicantes que te dejan toda amayugada la panza y te hacen sentir como una vaca más que entró. Le tomaban sus datos, su presión, su temperatura, la... Todos los datos que tenían que tomar y pásenle por el siguiente sello y si algo, tenías una pregunta sobre cualquier cosa, te regañaban, ¿no? Si querías saber que era la episiotomía, es un procedimiento médico y no te dicen, es un corte en tu, ¿cómo se llama? en el área del periné, en la piel, para evitar que se rasgue hasta el ano, en el pujo, ¿no? No tenían esa... O sea, así se con ni siquiera el tacto para decirte, la episiotomía se puede evitar, vamos a cuidar tu periné, lo más que se pueda, si te rasgas, te vamos a coser y vamos a poner de anestesia local en ese momento para que nos sientas y hay diferentes tipos de... de si te rasgas, hay diferentes tipos, ¿no? De primero, segundo y tercer tipo y los dos primeros no requieren ni siquiera puntos, en fin, ¿no? O sea, no, era muy seco el trato, obviamente no me gustaba y yo esperaba y estaba... rezaba, bueno, rezaba brava porque... porque podía tener un parto... un parto suave, un parto en casa, un parto respetado como... como yo lo había planeado y como lo deseaba. Pues ya los meses fueron pasando, la panza fue creciendo y este... y en mi familia, pues nadie nunca había parido antes, o sea, mi abuela se echó seis... seis cesáreas, así como lo escuchan, y un parto. Un parto de un bebé que no estaba vivo y yo digo, o sea, un parto de un bebé que no estaba vivo, wow, y seis, seis cesáreas, ¿no? Y bueno, mi abuela alcanzó a conocer, creo que a mis tres hijos, ¿no? y entonces como... ¿qué pasa, ¿no? Mi madre también me tuvo a mí por cesárea y... pues así, la historia de mi familia. Entonces, me va a decir, es que pues no querías nacer, llegaste a la semana, 40 y muchos, y este... y pues ya el doctor dijo que a lo mejor que íbamos a hacer una cesárea, pues yo dije que sí y ya, nada más, ¿no? O sea, ni siquiera había como... como este cuestionarte, ¿no? ¿Qué fue lo que... pues lo que sucedió en un principio para decidirnos cómo queríamos recibir a nuestro bebé, qué trato queríamos recibir y qué opciones teníamos dentro de nuestras posibilidades también, ¿no? Y entonces, pues así llegó el día del parto, en la semana 38, ¿sí? Nosotros estábamos súper mentalizados para un parto larguísimo, de así de hasta tres días, en lo que se hacía activo o no era activo el trabajo de parto, como nos habían contado, como habíamos estudiado, este... para ya para la semana 40 y todavía si estaba en la 41 era normal y a partir de la 42 este... íbamos a estar como súper pendientes porque ya tenía que nacer en cualquier momento, ¿no? Entonces, pues para empezar te sorprendes porque todo el tiempo, todos los libros dicen que un, este... un bebé humano tarda nueve meses en formarse, cuando en realidad son 40 semanas, que eso es casi... que eso son, este... diez meses, ¿no? Y es bien chistoso porque, sí, es cierto, si yo reviso los libros de biología, cuando vemos que estamos estudiando cualquier especie, te va a decir que tienen un periodo de gestación de entre tantas y tantas semanas, ¿no? no te dice tajantemente nueve meses, diez meses, dos meses, no te dice, te da porcentajes de semana con todos los mamíferos e inclusive con los que ponen huevo para todo, 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 hay un margen de tiempo. Y solamente en los libros de texto que nos entregan y es la educación sexual que adquirimos en la educación, pues te dice nueve meses. Ya luego vas y descubres que son 40 semanas y si te informas un poco más vas a poder aprender que desde la 36 hasta la 42 es normal, ¿sí? y que a partir de la 40 teníamos que verlos creo que casi diario, pero bueno, no llegamos. O sea, a la 38 nació la pequeñita y ahí viene otra parte bien significativa, bien chusca, no sé cómo decirlo, una anécdota que se queda para siempre y ya, la voy a compartir con todos ustedes aquí en YouTube. La partida no llegó al parto. ¿No llegó? La partida no llegó al parto. Estaba en un pueblito muy cerca de aquí, en Tenancingo me parece, Tenango, donde se hacen los rebozos y este... y no llegó. ¿No? Nadie esperaba que fuera un parto de 38 semanas, estábamos, ¿no? O sea, a la 40 por allá, ¿no? Lo bueno es que las parteras no trabajan solas, sino que casi siempre andan en pares o tríos pues para poder cubrir cualquier eventualidad porque esto de de tener un parto natural pues te va a llevar bastante tiempo porque no vas a ir acelerando ningún proceso porque vas a ir al ritmo de la parturienta, no con agenda en mano de horario de salida y ahora te atiende el siguiente doctor o ya apúrales mi hijita o te vamos a llevar a la plancha, ¿no? Entonces aquí hay como mucho tiempo, entonces no trabajan solas, ya conocíamos a su equipo y entonces el día de parto pues llegó hasta el alumbramiento, el alumbramiento ya cuando nace la placenta pero pues ya el bebé ya estaba fuera. y las otras dos parteras porque llegaron dos pues fueron las que estuvieron con nosotros durante el trabajo de parto que por cierto llegaron cuando yo ya tenía diez de dilatación, diez, entonces por poco yo creo que lo recibimos solos porque estábamos muy confiados del proceso porque esperábamos de verdad un parto que fuera muy largo bueno, esperábamos que fuera un parto muy largo pero en realidad fue un parto como de libro o sea, así como dice duró casi unas que serán doce horas porque como a las siete de la mañana yo creo que empecé a sentir esas pequeñas contracciones que ya no se fueron el resto del día y nació a las siete cuarenta y nueve entonces duró un poquito más de doce horas así como como de libro el parto sucedió pues no creo que haya sido ni lento ni rápido duró lo que tenía que durar a mí me encantó yo lo describo como un parto suave este como como un parto muy humanizado muy respetado a los tiempos entonces cuando llegan las parteras número uno porque llegaron las tres al final de cuentas pues yo llevo en diez entonces ya cuando llega la partera y me revisa y me dice que vamos en diez en diez de dilatación prácticamente hice todo el trabajo de parto de dilatar de uno a diez yo solita con mi familia y es una historia bien bonita la verdad es que ese sí va a dar para otro storytelling sobre las tradiciones que implementamos las tradiciones familiares que implementamos desde el primer parto pero pues para el día de hoy pues les cuento que este pues que sí que hicimos todo el trabajo aparto solos íbamos a nuestro ritmo o a mi ritmo se hizo lo que lo que yo quería el expulsivo pues es un poquito más largo era normal porque era pues primi para o sea la primera vez que paría y para ello me estuvo acompañando y apoyando un montón las dos parteras que ya estaban en este momento a una la mandé callar porque hablaba un montón me encanta la amolador pero en un momento llegó así ay que se calle Guadalupe así le dije que se calle y se calló muy amables imagínate que tú puedas decir eso en el hospital que vaya sería genial pedir silencio oye es mi proceso y necesito silencio ¿no? y yo la otra partera me decía abre y vocaliza y abre y vocaliza y dice ya no grites con tanta fuerza puja obviamente también me dijeron ya no pujes ya está aquí la bebé y yo puje y yo puje y entonces sí me desgarré pero bueno pues es el instinto es la primera vez y pues sin modo sí me desgarré tuve que coserme fue la parte más dolorosa y más incómoda aunque sí me pusieron anestesia local pero al final yo creo que en el último punto ya no estaba haciendo efecto y es y me dolió mucho y bueno la verdad es que le lloré un montón a mi periné porque yo no contaba con esa parte ahora sí que la historia de hadas el cuento de hadas yo no me rasgaba el periné pero me pasó me pasó y también fue un proceso como de aceptación un proceso también de curarse bastante incómodo y es y bueno tu cuerpo cambia tampoco es que hayan hecho un mal trabajo cuando suturaron pero yo me sentía casi casi así la peor porque me había desgarrado porque no había podido controlar ese último pujo pero pues al final de cuentas la bebé estaba súper bien no lloró no lloró cuando nació tosió tosió cuando nació y eso fue como suficiente porque solita liberó sus vías aéreas y la parte más bonita por lo que todo esto vale la pena vivirlo sin anestesia es que te la dan así mojadita bueno tú puedes recibirla pero yo no tenía muchas ganas de recibirla así se los comenté les dije no está bien si ustedes la reciben este yo estaba abrazada así como de mi esposo de hecho creo que esa es mi posición favorita para Maraluz que me sostenga mi esposo es Amosel y yo de frente y pues me agaché y este y nació la bebé entonces ya me acomodé en la cama para estar más cómoda y este y me dan a mi bebé toda mojadita toda hermosa me dijeron que era niño y yo no se me ocurrió revisar estaba todo oscuro y Guadalupe a la que habíamos callado dijo que era niño y nosotros ni se nos ocurrió que estábamos extasiados de todas las hormonas del parto de que lo habíamos logrado cansadísimos obviamente esperando que el cordón dejara de latir para poder cortarlo y que todos todos los nutrientes y todo el oxígeno que todavía estaba fluyendo por el ¿cómo se llama? pues por este cordón umbilical pues le llegara y nos sonrió la bebé nos sonrió fue hermoso no es como en las películas no pasa así fue padrísimo que de verdad nos sonriera la bebé y se quedara dormida esto fue fue hermosísimo entonces pues ya le dan la noticia nació a las 7.49 y para tomar nota mi mamá estaba afuera creo que también ya estaban mis suegros ya estaba Laura pues yo creo que estaba dando las manos o algo así Laura la partida número uno la que no llegó la principal la titular y este ya pide por eso para entrar y dice ¿cómo que niños? te esperábamos niña y si era una niña dice mi esposa en un hospital dice no sé qué me hubiera hecho no me la creo pero pues aquí en casa pues no hay ningún problema se sabe para la partera y también se queda como una anécdota más para este pues para contar ellas y nosotros y pues hasta aquí hasta aquí esta es mi storytelling que tengo el día de hoy para compartirles sobre por qué me decidí por parto en casa y pues les he contado en mi primer parto cuando la partida no llegó cuando llegaron las otras dos cuando llegó por fin este y y cómo viví este proceso por qué me decidí por él por qué me encantó por qué repetí no solo una sino dos veces y me estoy preparando para una cuarta y si todo va bien y sigue siendo un embarazo de bajo riesgo y yo sigo saludable y el bebé también o la bebé no sé qué es pues tendremos otro precioso parto en casa eso es lo que lo que esperamos y pues bueno pues yo soy Jen Soto y están en este mi canal y pues ahora quiero compartir y documentar todo esto no quiero solo quedármelo sino quiero que pueda servirles a ustedes entonces si si este mensaje que estoy transmitiendo a ustedes les inspira les ayuda les anima pues por favor déjenmelo en los comentarios para poder saberlo y para poder ir interactuando y haciendo comunidad ¿sí? y pues les voy a dejar más información importante como de los grupos y otras cosas que hago ahí en la cajita de descripción y por favor suscríbanse suscríbanse para que les avise cuando haya un nuevo video hasta la próxima hasta la próxima y recuerden seis abrazos enrebozados para ustedes hasta la próxima y recuerden seis abrazos enrebozados para ustedes